profechevere.com Presenta Hola amigos, el tema de hoy es el siguiente Los símbolos de Arequipa, vamos a ir Recuerda Arequipa, la ciudad de Arequipa está ubicada en el sur del Perú Es la capital de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa Y la ciudad más importante del sur del Perú Es conocida también como la ciudad blanca Los símbolos de Arequipa Los símbolos de Arequipa son tres La bandera, el escudo y el himno Ahora vamos a describir cada uno de ellos La bandera La bandera de Arequipa es un símbolo Que consiste en un recuadro con un fondo de color carmesí Con el escudo de la ciudad en medio El color vino tinto simboliza la sangre derramada Por los héroes que participaron en las luchas en pro de la independencia El escudo El escudo fue otorgado por el rey Carlos I en el año de 1541 Ahora vamos a describir cada una de las partes del escudo y su significado El volcán Misti es uno de los 10 volcanes activos de la cordillera de los Andes Se encuentra en el valle del Chile y es un símbolo natural de esta ciudad Luego tenemos por aquí dos árboles Se encuentran al lado del volcán y representan el paisaje natural por la que está envuelta toda esta región Luego podemos observar dos leones dorados Se encuentran encima de los árboles en señal del espíritu guerrero y valentía de los antiguos pobladores Luego tenemos un río sobresaliente que simboliza al río Chile Seguidamente tenemos ocho flores alrededor que adornan el escudo y simbolizan la lealtad, belleza y nobleza de la ciudad y sus pobladores Además el fondo azul en representación de las maravillas hidrográficas con las que cuenta el departamento En la parte de arriba tenemos un yermo plateado Se ubica en la punta del escudo Además contiene un grifo con un estandarte con el nombre de Carlos Estos símbolos hacen referencia al rey de España y la nobleza El siguiente símbolo es el himno El autor de la letra del himno de Arequipa es Emilio Pardo del Valle Y el autor de la música fue Aurelio Díaz Espinosa Espero que este video te haya servido Si te ha gustado sígueme en mis redes En Youtube como Profe Chévere En Facebook como Profe Chévere Youtuber Educativo Y en TikTok como Profe Chévere Gracias Gracias por estar aquí y por haber visto este video Apóyame, dale like, comenta y suscríbete Gracias